Lo que no podemos hacer es seguir cerrando los ojos ante las terribles crisis humanitarias que nos rodean en el planeta. Lo que sería irreal sería seguir pensando de forma únicamente local, como si pudiéramos vivir aislados del mundo. Eso sería no solo probablemente inmoral, no solo no sería justo, sino sobre todo sería irreal y no sería pragmático. Porque nuestro planeta es nuestra única casa real, porque nuestro planeta sufre crisis constantes y eso genera efectos que si no somos capaces de anticipar evidentemente van a hacer que las cosas sean cada vez más complicadas. Y eso lo estamos viendo claramente y dramáticamente ahora mismo en Europa, donde muchas ciudades hemos empezado a alzar la voz porque nos encontramos con unas políticas europeas que pretenden hacer eso, ser irreales y cerrar los ojos a la evidencia. Pretenden negar que haya millones de personas que si arriesgan su vida y se lanzan al mar o caminan miles de kilómetros bajo condiciones inhumanas, evidentemente no lo hacen por capricho, sino porque no tienen opción. Estas personas llegan a Europa y van a seguir llegando y se está demostrando por muchas vallas, por muchas fronteras, por muchos frontex que se hagan. Y si nos resistimos a esta idea, si tenemos miedo, si nos cerramos como Europa, lo único que vamos a hacer es complicar la situación. Vamos a ser por un lado, como está pasando ya, cómplices de graves violaciones de derechos humanos y vamos a ser directamente cómplices. Cómplices, por ejemplo, de las mafias que hoy se están lucrando en la costa de Turquía para traficar con personas. Pero además de ser cómplices, vamos a ser víctimas de nuestras propias políticas europeas porque la propia situación en Europa se va a complicar aún más. Si en lugar de destinar los esfuerzos, los recursos económicos, políticos, humanos, sociales, a ver cómo podemos acoger lo mejor posible a estas personas que, insisto, llegan y van a seguir llegando. Si en lugar de destinar nuestros esfuerzos a hacer la mejor acogida posible, los destinamos a intentar resistirnos a lo evidente, no solo no estaremos reaccionando de forma adecuada, sino que nos estaremos complicando aún más la vida. Y estaremos dando pie a situaciones de mayor conflicto también dentro de nuestras fronteras, como lamentablemente ya estamos viendo estos últimos meses en distintos países europeos. Nosotros como Barcelona, desde que empezó la crisis humanitaria, alzamos la voz, como muchas otras ciudades. Barcelona tiene una gran tradición de la que nos sentimos muy orgullosos los ciudadanos de Barcelona. Tenemos una gran tradición de ser una ciudad solidaria, de ser una ciudad con conciencia global, de una ciudad de paz, de derechos humanos, que ha participado tradicionalmente históricamente en muchísimas redes de solidaridad, no solo como ayuntamiento, sino, insisto, el conjunto de la ciudad, la ciudadanía organizada, las ONGs, muchísimas redes de solidaridad organizadas por la propia ciudadanía. Y esta tradición nos obliga y nos interpela, como nos interpeló ya en la guerra de los Balcanes, cuando Barcelona se movilizó para solidarizarse con Sarajevo, como nos interpeló también cuando la injusta guerra de Irak y Barcelona se convirtió en una ciudad de referencia en el mundo, con movilizaciones masivas, diciendo que lo que estaba ocurriendo en Irak era cosa nuestra y que exigíamos la paz y no la guerra. Igual que en esas ocasiones, con las horribles, insoportables, inmorales, vergonzantes imágenes que nos llegan de las personas muriendo en nuestro mar Mediterráneo, aunque no sea en la costa de Barcelona, pero es nuestro mar Mediterráneo, del que también nos sentimos responsables. Y cuando llegan esas imágenes de niños, niñas, ahogándose, madres, padres, abuelos y abuelas, alzamos la voz junto con otras ciudades y decimos no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Estas políticas europeas no nos representan y exigimos un cambio inmediato en las políticas europeas, por humanidad, por moralidad y ética, pero también, insisto, por pragmatismo y por realismo, porque las políticas europeas hoy son irreales. Dicho esto, más allá de las declaraciones, hay que actuar y en Barcelona inmediatamente interpelamos al Estado español, porque hoy sabéis que en la Unión Europea son los Estados quienes tienen las competencias en materia de derecho de asilo y de refugio. Desgraciadamente, el Estado español ha sido de los más insensibles a esta cuestión. Se ha negado a cumplir con sus obligaciones, una vez más, no estamos hablando solo de moralidad y de ética, que también, pero estamos hablando de obligaciones jurídicas, no estamos hablando de que el Estado español, igual que todos los Estados europeos, tienen obligaciones jurídicas de atender el derecho de asilo, de cualquier persona que solicite asilo. Y hoy, el Estado español, igual que otros Estados y, en general, la política europea, con algunas excepciones, porque no todos los países, afortunadamente, han respondido igual, unos han sido mucho más solidarios y responsables que otros, pero, desgraciadamente, el Estado español no ha sido el caso. Se ha cerrado, ha mirado hacia otro lado como si se pudiera hacer, se ha negado a acoger a las personas a las que ya se había comprometido con la reubicación y solo ha aceptado, de momento, 19 personas de reubicación de las cientos de miles que han llegado a Europa y eso nos avergüenza profundamente. Pero no solo eso, tampoco ha respondido a las ciudades, a las comunidades autónomas, que insistentemente hemos dicho queremos ayudar, estamos preparadas para ayudar, queremos ser ciudad de acogida y el Estado no ha compartido ni siquiera la información que disponía en esta materia. Entonces, eso nos pone en una situación complicada, pero nunca eso puede ser motivo de dejar de actuar en lo que consideramos que es nuestra obligación. Insisto, no solo moral, sino jurídica como administración pública. Por eso, desde la ciudad, hemos estado haciendo todo lo que podíamos, aumentando la ayuda también hacia afuera, llevando ayuda a través de las organizaciones no gubernamentales a los lugares de tránsito, alzando nuestra voz junto con otras ciudades para hacer incidencia en Europa y en este camino, pues bueno, ayer mismo firmábamos un acuerdo con Lesbos y con Lampedusa para dar nuestra ayuda a aquellos que hoy están ayudando, porque ellos sí nos representan, porque la población y los municipios de Lesbos, de Lampedusa, de Atenas, de esas ciudades europeas que no cierran los ojos y abren sus puertas y toda su población se volca en cumplir con esas obligaciones jurídicas de derecho de asilo, si nos representan y desde Barcelona queremos ayudar a quienes ayudan. Simplemente, como luego habrá debate, para no alargarme ahora, como un detalle, como esta es la semana de la resiliencia, y resiliencia tiene que ver no solo con capacidad de respuesta, sino sobre todo con capacidad de anticipar grandes cambios y ver cómo podemos aprender de esos cambios, no solo adaptarnos, sino aprender y hacernos más fuertes y crecer con esos cambios que se van a producir en lugar de negar que esos cambios se vayan a producir. Esto evidentemente tiene que ver con grandes desastres naturales, tiene que ver con el cambio climático, que es claramente uno de los grandes temas en materia de resiliencia para las áreas metropolitanas, y tiene que ver con los grandes desplazamientos de personas que huyen de guerras y con la crisis humanitaria que ahora está en las puertas y en el corazón de Europa. Cuando saltó la alarma de la crisis humanitaria, de la crisis de refugiados en Europa, en Barcelona rápidamente dijimos, no solo queremos ser ciudad de acogida, queremos anticiparnos, queremos hacerlo lo mejor posible y queremos aprender. Entonces, de las primeras cosas que hicimos con los responsables de la propuesta de ser ciudad-refugio, fue irnos a Alemania. ¿Quién estaba acogiendo en Europa? Básicamente Alemania, que con una política, que en otras cosas podemos discrepar con Alemania, pero hay que decir que en materia de política de asilo y de refugiados, ha sido ejemplar y ha abierto sus puertas a las personas. Y fuimos a Leipzig, fuimos a Berlín, fuimos a Múnich, para ver cómo lo estaban haciendo las ciudades alemanas. Y fue realmente muy útil. Fue interesante porque hubo gente aquí que nos criticó que por qué íbamos a Alemania si no estábamos teniendo miles de personas que llegaran a Barcelona, por qué íbamos a Alemania. Bueno, pues porque queremos ser resilientes, porque no solo queremos reaccionar cuando pasen las cosas, que sabemos que muchas personas solicitantes de asilo acabarán llegando a Barcelona y al Estado español, pero no solo queremos reaccionar, sino que queremos ser resilientes, queremos hacerlo lo mejor posible. Y por lo tanto sabemos que lo primero que tenemos que hacer es aprender de aquellos que ya estén siendo ciudades de acogida. Y la verdad es que fue muy importante ese viaje a Alemania porque pudimos aprender, por ejemplo, de sus errores, porque ya llevaban algunas ciudades semanas siendo ciudades de acogida y habían hecho un proceso rápido de aprendizaje. Y para nosotros fue muy útil para luego empezar a trabajar un plan de acogida aquí en Barcelona. Es una pequeña anécdota, pero es para compartir cómo ha sido este inicio de experiencia de Ciudad Refugio, en el que en Barcelona, insisto, no solo vemos una obligación moral, no solo vemos una obligación jurídica, sino que vemos una enorme oportunidad. Siendo Ciudad Refugio, expresamos también al mundo quiénes queremos ser en las próximas décadas. Y en las próximas décadas queremos ser una ciudad abierta, una ciudad de acogida, una ciudad de las personas, una ciudad de la vida, por encima de cualquier otra cosa. Muchas gracias. Gracias.